El helicóptero policial sobrevolaba el centro de San Salvador, pero esta vez no se trataba de un operativo. Hacía un monitoreo por el cambio de la ruta del transporte colectivo. Así permaneció en hora pico la congestión en la primera calle Poniente. Hay nuevas rutas pasando por aquí para descongestionar otras arterias. Entre algunos entrevistados, una mezcla de enojo y desconocimiento. Mira, ahorita vengo de San Marcos y voy para el cantón El Limón, pero aquí no sé ni a dónde están parando porque dicen que la 41 de ellas no está pasando aquí. Nos perjudica a todos porque ahorita andamos que no sabemos ni dónde están las rutas. Las rutas 34 a 20, la 5, la 27 y la 28 dejan la cuarta calle Oriente para tomar esta, la 10 avenida Sur y luego salir más adelante a la cuarta. Esto les genera más tiempo y más gasto de combustible, dicen los motoristas. Ahora aquí a pasar por el mercado cuartel y por toda la primera donde van todos los putos. Se le hacen 40 minutos más, mínimo, ¿no? Porque se hace más de unas horas en esa gran trabajadora. Vaya señores, aquí vamos a cruzar. El motorista avisaba a los usuarios que tenían que bajar. Los que van al Parque Libertad, al Palacio, aquí vamos a cruzar jóvenes. Lo que criticaba la población es que la medida fue anunciada apenas horas antes de echarla andar. Bien inesperados porque así de la noche a la mañana, entonces ya cuando hacen estos cambios uno no sabe ni para dónde agarrarse. ¿Ya conoce el nuevo recorrido de las rutas? No, no. La Alcaldía de San Salvador y la PNC se mantienen orientando a la población para que conozca el cambio de 23 rutas que circulan en el centro de la capital. Roxana Arbiz, Telenoticias 21.